América eliminó al León y se instaló en las semifinales de la apertura 2023 en donde van a enfrentar al Atlético de San Luis sin embargo no todo es miel sobre hojuelas para los azul cremas y es que Julián Quiñones, seleccionado mexicano fue captado así en un polémico gesto en el que agarró sus partes íntimas tras anotar uno de los goles a León en la vuelta de los cuartos de final en el Estadio Azteca esta acción generó polémica e indignación provocando que tanto aficionados como personalidades exigieran un castigo para el nacido en Colombia pero ¿qué dice el reglamento sobre un castigo? el artículo 43 del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol señala que condena excesiva, inapropiada, obscena, ofensiva, grosera, burlona o francamente antideportiva los jugadores podrían sufrir desde una multa económica hasta la suspensión de dos partidos los jugadores o integrantes del cuerpo técnico que celebren un gol o un triunfo del partido con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obsenos, ofensivos, groseros, burlones o francamente antideportivos hacia el adversario o hacia el público en general que haya o no hayan sido vistos por el árbitro serán sancionados por cualquiera de las sanciones establecidas en el artículo 6 una multa de hasta 1.500 sumas o de uno a dos partidos de suspensión en caso de que exista alguna sanción Julián Quiñones podría perderse el compromiso de semifinales ante el Atlético de San Luis provocando una sensible baja para el equipo americanista Julián Quiñones